ya la está metiendo a la milta para allá así la mete, va haciendo un tipo de canal y ahí viene, porque lo que está viendo él es que aquí hay hierbita, mira hojitas más largas, la hojita más chiquita aquí son las... lo que anda haciendo aquí Jorge el ranchero es metiendo el agua bronca hoy nos encontramos aquí en Trinchera Sonora, una parte del desierto de Sonora y nos van a acompañar ustedes aquí a ver cómo es el riego con agua bronca ya han visto muchas veces cómo es el riego con agua de pozo pues hoy, gracias al creador, nos tocó regar con agua bronca nos llovió a todos los alrededores, anoche relampagueaba, se sentía el aire bonito llegaba el polvo, el viento, el agua fresca y el olor a lluvia, a tierra mojada pero no nos llegó la lluvia del cielo hasta acá donde estábamos pero esta mañana vino crecido el río y se desbordó un poco entró a las milpas y esa agua que entró a las milpas se le llama agua bronca es agua que viene del río y pues hoy la aprovechamos para regar así que acompáñenos chamacones pura agua del río y se desbordó un poco de agua el río magdalena, llovió en los alrededores anoche no alcanzamos a mojar la tierra aquí en trincheras sonoras pero nos alcanzó a llegar el agua desde el río y está entrando aquí en las milpas en trincheras sonoras por ahí viene entrando ya vamos entrando a una parte de la milpa donde está entrando el agua del río a lo que le dice aquí en trincheras sonoras agua bronca es esa agua que viene del río y que con el favor del creador pues tuvimos la oportunidad de enseñárselo a ustedes porque ya teníamos mucho mucho tiempo creo que hasta años queriendo enseñarle este tipo de riego y esta es la agua bronca mira este se le podría decir que es un brazo del río el río viene de por acá del lado de santana cruza por los pueblitos y pasa aquí por trincheras y se va hasta altar y sigue yendo yendo hasta allá pero vino cargado de agua esta mañana y miren aquí va entrando el agua mira allá está el río y aquí va entrando el agua y aquí jorge el ranchero ya la está metiendo a la milpa para allá como les digo chamones ahí viene el agua del río magdalena agua bronca entró a las milpas y pues gracias a que haya entrado porque aquí ya es agua que se le va a dar a lo que está sembrado para que lo aprovechen las vaquitas y siga habiendo ese quesito de trincheras sonoras y pues miren así la mete va haciendo un tipo de canalito para que se vaya en esa dirección vamos entrando a un cuadro de siembra de aquel entonces aquí el papá de los chamacones estos Dolores Valenzuela mejor conocido como Lolo Valenzuela aquí sembraba mira aquí sembraba ahí se alcanzan a ver los bordos donde se estancaba el agua y pues hace más de 15 años que ya no se usa esta tierrita de siembra porque ya se montó mira digo se hizo monte pues ahí está mira ya están creciendo los mezquites y se está volviendo a hacer monte aquí y pues hay parte donde ya se ha desmontado para hacer siembra pues aquí donde alguna vez estuvo desmontado pues ahora ya se está volviendo a hacer un monte no todo aquí en la milpa es cuadros de siembra aquí donde una vez fueron cuadros de siembra hace 15 años pues hoy ya está el montecito y pues el montecito también es bueno aquí para las vaquitas porque las vaquitas ya vienen y se duermen acá abajo y aparte esta agua que está entrando aquí también está beneficiando este terreno porque aquí hay semilla de hierbas que el ganado come entonces esta agüita está penetrando la tierra y va a crecer el zacatito de aquí del monte del desierto de Sonora y cuando en los cuadros allá no hay comida pues ya se avienta el ganado para el monte y viene y pastorea aquí abajo de los mezquites y pues una chulacha mira agua agua bendita aquí del desierto de Sonora despacito poquito a poco va entrando el agua del río por partes va mojando la milpa y va llegando hacia el cerro de trincheras acercándose allá al pueblo se dice que hace muchos muchos años se desbordó el río y esta agua atravesó por todas las milpas y llegó hasta el pueblo entró en las casas hay mucha gente que tuvo que pues tapar las puertas con arena bolsa de arena hay muchos que tenían hasta miedo que se iban a inundar pero desde entonces no ha llovido tanto para que pase eso pues como saben todo se lo acaba el tiempo y los tiempos cambian pero ahorita estamos afortunados agradecidos con el creador por haber recibido esta agua bendita mira voy a andar jugando como chamaquito tratar de brincar aquí en el agua en los charcos me caí pero refrescó mira porque está haciendo calor y los aparatos están calentando y pues uno también se está calentando pero ya con esta agüita uh refrescamos bien rico bien rico bien rico mira Y ya está. Lo que anda haciendo aquí Jorge el ranchero es viendo dónde se está estancando el agua y la está desviando hacia donde él quiere. Y ahí viene porque lo que está viendo él es que aquí hay hierbita y en toda la milpa hay hierbita pero aquí se alcanza a ver y está queriendo mandar esa agua bronca a donde está esa hierba para que la aproveche, para que crezca y le debe comer al ganado. Y también aquí pues los mezquites estos ya se benefician también porque pues como todos necesitamos agua y aquí en el desierto de Sonora pues más estos mezquititos necesitan agua para que crezcan altos, les den sombra a las vaquitas. Y en tiempo de verano pues quede pechita también para que tengan otro alimento más que comer aquí en el desierto de Sonora. Aquí estamos en el cuadro donde vieron que se tiró la semilla de sorgo con máquina. Aquí está y para contestarles una pregunta que dejaron ahí en los comentarios. Disculpenme no recuerdo bien quién la preguntó pero preguntaron que si los pájaros no se comían la semilla. Pues por eso en cuanto se tira la semilla luego se entierra con la disca y se aprovecha y se riega de volada. Gracias al creador esa noche después de regar cayó la lluvia y se regó la semilla. Y pues como ven aquí ya va creciendo estos son, mira, estas hojitas más largas, la hojita más chiquita aquí son las que la hierba aquí del desierto de la región. Pero esta hojita ya larga es el sorgo y pues ahí va muy bien. También va a aprovechar de las siguientes lluvias que van a caer aquí y también pues el agua bronca si es que alcanza a llegar para acá. Y pues estando aquí en este bonito lugar aquí en Trinchera Sonora vamos a mandar un saludo especial para que vean que si leemos los comentarios y contestamos lo que podemos y apuntamos ahí los saluditos. Entonces este saludo va para Atziri y familia hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. Fiel seguidor aquí del profe de Supervivencia Sonora y pues le damos las gracias y el apoyo por acompañarnos en los videos, siempre verlos, siempre dejar sus comentarios. Y pues a toda la gente de Chihuahua un saludo hasta allá, hasta Chihuahua y toda la República Mexicana y donde quiera que nos ven, que nos ven de todos lados del mundo. Y estamos agradecidos desde el fondo de nuestro corazón. Aquí el profe, los chamacones y todos saludos y bendiciones. Y pues chamacones, mira, lo que anda haciendo aquí Jorge el ranchero es metiendo el agua bronca hacia los cuadros de siembra. Esta agua bronca pues ya mojó el desierto aquí, la milpa, el monte y ahora se va a meter para mojar aquí la tierra donde está sembrado este sorgo. Otro cuadro con sorgo más alto y vamos a aprovechar para explicarles un poquito de lo que es agua bronca. Por lo general o por lo normal aquí estos cuadros de siembra se rían con agua de pozo. Esa agua de pozo pues uno ya la apaga o la prende cuando quiere y pues es más fácil se podría decir de controlar porque uno se prepara, va haciendo los canalitos, prende el agua cuando quiere y mete el agua cuando quiere. Y pues esta que es bronca se podría decir que es un poquito más difícil de manzar como si fuera un caballo bronco. Tenemos que agarrarlo como está, aprovecharlo luego y irlo amanzando poquito a poco así como anda Jorge el ranchero aquí amanzándolo. Mira, en vez de que el agua se vaya yendo hacia el monte otra vez la está entrenando entre comillas aquí para que entre hacia los cuadros aquí de siembra. Y pues esa agua bronca pues ya se le llama al agua que viene del río de un arroyo cuando viene crecido y pues uno la aprovecha aquí en el desierto. Y pues eso ya está. ¡Suscríbete! 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 Bueno, chamones, pues ya nos habíamos caído allá y nos mojamos y pues hace mucho calor, así que decidimos aprovechar y aventarnos aquí en el agua bronca, que pues su... ¡Qué heladita estaba! ¡Qué heladita estaba! Y qué bonito refrescó este calor que estamos pasando aquí en verano, aquí en el desierto, que como les digo siempre, esta agua es bendita y se necesita tanto, tanto el agua donde quiera, pero aquí en el desierto de Sonora se necesita aún mucho más. Y pues miren, bien bonito este año, pues nos ha ido mejor que otros y esperemos que siga cayendo agua del cielo. Ahí se terminó el riego con agua bronca, ya Jorge el ranchero ya preparó ahí la tierra para que se fuera metiendo y pues vamos a dar la gracia aquí a Jorge el ranchero, que también se mojó, se estuvo ahí refrescando, no tanto como yo que me metí un clavado, pero pues lo bueno que aprovechamos de esta agüita, que no? Así es. Así es, sí. Y una mujer pero de sudor. De sudor y yo de diversión, vea. Así es. Y pues ahí andamos chamacones, le damos la gracia a ustedes por acompañarnos aquí en Trinchera Sonora y por fin haber podido grabar este video con el riego de agua bronca. Un video que hemos estado esperando por mucho, mucho tiempo y hoy pues se presentó la oportunidad y Jorge aquí el ranchero dijo vámonos y me subilo luego y aquí andamos chamacones. Y le damos las gracias a ustedes por el apoyo y saludos y bendiciones hasta donde quiera que se encuentren. Gracias. 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 Gracias.